preparemos una deliciosa pechuga de pollo rellena al mejor estilo hawaiano y aparte bañada con una salsa de tomates esto es una delicia vamos a darle arranquemos primero preparando el relleno en una sartén vas a poner a derretir dos buenos cubos de mantequilla de a que ésta se tueste un poco a fuego bajito para que no se queme y cuando veas que tiene un tono dorado más intenso le vas a agregar 200 gramos de piña cortada en cubitos le agregas un chorro de aceite de oliva para que le ayuda a la mantequilla a resistir la alta temperatura subes el fuego le pones una pizca de azúcar morena y seguidito una pizca más pequeña de sal para realzar el sabor y cuando ya la piña tenga un buen brillo y esté un poco dorada la reserva si deja que se enfríe un poco para luego agregarle 100 gramos de jamón cortado y 100 gramos de queso mozzarella rallado y aquí tengo una pechuga de huesada con un cuchillo que esté bien afilado le vas a abrir una ranura en el extremo más ancho y con mucho cuidado introduces el cuchillo por todo el centro de la pechuga cortando hacia los lados con el fin de abrir un bolsillo que es donde vamos a introducir el relleno te ayuda con una cuchara y con los dedos le haces presión un poco hacia abajo para que te vaya quedando más espacio para rellenar cuando ya las tengas listas vas a tomar un palillo de madera de esos que son larguitos y con eso le vas a cerrar la abertura para que todo el relleno de hawaii se mantenga adentro si no tienes palillos de estos largos puedes usar varios pequeños la idea es que quede bien cerrada luego de eso se viene la hora de los poderes con sal pimienta paprika ajo en polvo una gotica de salsa negra de salsa de soya y les pega su buena masajeada aceite una sartén que esté bien caliente y vas a llevar a dorar las pechugas que están bien llenitas de amor comprensión y ternura apenas estén selladas por un lado les dan la vuelta y cuando ya tengan un bonito color en ambas caras las retiras y las reservas por un momento y solamente contempla el resultado que debes obtener en una sartén vas a agregar un buen chorro de aceite de oliva sin miedo coloca tres dientes de ajo enteros y una buena rama de albahaca para que se empiecen a dorar y suelten todo su aroma seguido de eso vas a agregar cinco tomates medianos que estén maduros y cortados en cuartos le pega su buena zarandeada una pizca generosa de sal y pimienta para que empiecen a sudar y luego con una palita de madera los vas a machacar para que se deshagan un poco cuando ya tengas algo más o menos como un puré le vas a poner una taza de agua luego y esto es opcional solo si tienes le vas a agregar una cucharada de pasta de tomate concentrado para que tenga más sabor con mucha cautela lo vas a colocar en el vaso de la licuadora enjuagas un poco la sartén y le agregas el agua tapa si lo llevas a procesar luego a mínima potencia y cuando ya lo tengas controlado ahí si le metes toda la marcha devuelve la salsa a la sartén ajusta la sazón si es necesario y le pones una pizca de azúcar solo si sientes que está un poco ácida un toque más de albahaca picada y a fuego bien bajito vas a devolver las pechugas para que se terminen de cocinar y de paso absorban todo ese saborcito de la salsa le pones una tapa para que el vapor te ayude con la cocción y solo es cuestión de que la dejes 10 minutos por cada lado para que te quede bien cocida las retiras de la sartén les quitas el palillo que ya cumplieron con todo su trabajo las cortas en rodajas y en ese preciso momento estamos red y mira nomás qué belleza siempre te una buena porción y ahora es turno para ti cuéntame con qué acompañarías esta maravillosa pechuga hawaiana en mi caso con un puré de papa criolla que delicia a disfrutar muchas gracias por ver el vídeo cualquier duda me la hace saber que con mucho gusto te responde ya tú sabes nos vemos en el próximo chao